La altura, es decir, el grosor, el volumen que carga estos glaciares están cada vez disminuidas, están llegando ya al piso y a su vez recorriendo las partes altas. ¿Por qué ocurre eso? Porque sencillamente hay un calentamiento global, efecto de la industria, efecto de la chimenea, y esa chimenea la genera las personas. Y las personas son las que debimos de tomar precauciones desde la historia. Pero recién en el 1972 y el 75 empieza la preocupación por educarnos por un medio ambiente mucho mejor. Posteriormente ya en nuestra constitución política del Estado se introduce la palabra clave de que las personas tenemos que vivir en armonía con su medio ambiente, en armonía con su naturaleza. Y eso es lo que nos falta practicar. Pero señor alcalde, hace rato decía, el uso del agua indiscriminado. ¿Quién las repone? No hay fábrica de agua en el mundo, hermano alcalde, compañero alcalde, señor alcalde. En todo el territorio nacional, en todo el mundo, no hay fábrica de agua en el mundo. La única forma es cambiando de actitud. Y esa actitud se logra a través de la educación. Por eso, precisamente, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, estimado alcalde, para que la malla curricular de la educación boliviana tenga estos componentes importantes para la educación con el medio ambiente. Para que nuestros niños, cuando ya sean bachilleros, sean más amigables con su medio ambiente y que vivamos de verdad en armonía. ¡Gracias!